Hola que tal, bienvenido. En este video voy a resolver algunas dudas sobre el Sony GR8000 que me han hecho llegar por las cajas de comentarios. La primera es para confirmarte que efectivamente esta bestia es el mini componente con la mayor potencia de salida que se haya fabricado en la historia, alcanzando los 145 watts reales por canal como lo indica en su manual. Para que tengas una referencia, la mayoría de los AV domésticos actuales no pasan de los 100 watts por canal. Esta potencia la alcanza utilizando dos circuitos integrados STK4211-2, cada uno de ellos es un amplificador estéreo de 70 watts pero que al ser puenteados puede alcanzar los 145 watts en modo monaural, por eso es que lleva 2. Este circuito todavía se consigue y está a la venta en 239 pesos mexicanos, algo así como 12 dólares en el mercado libre. Si no lo consiguieras, en el manual de este circuito viene la compatibilidad con otros circuitos similares, que obviamente no le devolverán la potencia total pero si la funcionalidad. Cabe aclarar que muchos técnicos prefieren desahuciar estos equipos por el trabajo que representa la revisión y el cambio de estos circuitos, que es muy laborioso. Cada uno tiene 20 y tantas patas que hay que desoldar y volver a soldar, además de que para muchos de estos técnicos estos equipos pueden parecerles basura. Y hasta aquí este video de resolución de algunas dudas, en el siguiente estaremos revisando la clasetera y contestando las preguntas que nos han hecho llegar a través de las cajas de comentarios y en nuestras redes sociales acerca de ella. Sin más por el momento, deseando que este video haya sido para enriquecer tu acervo audiófilo, no olvides calificarlo y compartirlo. Nos leemos en los comentarios y nos vemos en el siguiente video y por supuesto, mantengamos sonando la buena música. Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!